¿Qué onda? Amatista, espera. ¡Eres tú! Nunca había visto un humano por aquí. Realmente me gusta tu cabello. Amatista, no lo toques. No sabes dónde ha estado. Lamento mucho lo que pasó, señor. Perla, Amatista, están con un humano. Me siguió desde la cerca. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es tu propósito? Estoy buscando a la misteriosa chica de blanco, la que es muy alta, con el largo cabello rizado y rosado. ¿Lo ves? Está hablando de... No sé cómo hacer que se vaya. Lo arrojaré por encima de la cerca. ¡Excelente idea! Los humanos deben quedarse del otro lado de la cerca, como dice el letrero. ¡Por favor, no lo hagas! ¡Esperen! Señor Universe. ¿Eres tú? ¿Te encuentras bien? ¿Conoces a este humano? Dio un concierto en la playa y yo no pude evitar ir a verlo. Nadie se resiste al señor Universe. ¡Oh, te traje esto! Es la camiseta que viene con tu disco gratis. ¡Oh, gracias! Él viene del espacio. ¡Oye, canta algo, hombre musical! Pero que sea bueno. Ya verán, estoy trabajando en nuevas canciones. Las cantaré en mi próximo concierto. ¿Próximo concierto? ¡Oh, cielos! ¿Qué hora es? ¿Hora nocturna? Sí, Martí debe estar buscándome. Ya deberíamos habernos ido. Es un gran concierto en una gran ciudad. Y no abandoné la universidad para nada. ¿Qué? Bueno, debes darte prisa. No querrás perder tu tren espacial al cosmos. Está bien. Nos veremos pronto. Ah, espero que las estrellas se alineen para volvernos a ver. Estoy segura de que lo harán. ¡Adiós, hombre musical! Yo también canto. ¿Qué? Oye, Greg. No sabes lo que te perdiste. Las amigas de Vidal eran locas y salvajes. Al menos algo valió la pena en esta ciudad. También conocí a unas chicas locas. Cambian de forma y surgen de rayos de luz. Ah, ah, ah. Guardo la poesía para Ciudad Imperio, chico de las estrellas. Mañana tendremos un largo día. ¿En serio, Martí? Algo extraño sucede allí. ¿Estás loco? Espera hasta que veas lo que tenemos por delante. Se llama fama. Oye, ¿qué le pasa al lector de cintas? ¿Has estado metiendo monedas aquí, tonto? ¿Toca algo para mí, chico de las estrellas? En el destino crees tú. Cierra tus ojos y déjamelo a mí. Aburrido. ¿Habarás que las personas se duerman con eso? ¿De dónde sacaste esa basofia? Es que no puedo dejar de pensar en la chica del concierto. Oh, aquí vamos. ¿Qué tan grande era? Dos metros de altura. Cabello largo. ¿Lo ves, Greg? Ese es tu problema. Quieres una gran mujer cuando puedes tener muchas pequeñas. Oh, Martí. Las mujeres son personas. Solo sigue mis consejos. Haré que tengas todo lo que quieras. ¿Y si quisiera regresar? ¿Qué? ¿Y si quisiera regresar y estar con ella? A nadie le importan tus sentimientos, Greg. Están haciendo que pierdas de vista lo que realmente importa. ¡Cuidado, Martí! ¿Por qué tú siempre decides lo que es importante? Porque soy tu manager y tú apenas otro aspirante a ser estrella. Te llevaré a esa ciudad y vas a tocar y te va a gustar. Tal vez me hagas ganar dinero para variar. Sal de mi camioneta. Siéntate, Greg. ¡Te dije que salieras de mi camioneta! ¿Qué estás haciendo? ¡Cometes un gran error!